Curioso o increíble, la copulación entre distintas especies alcanza un nuevo nivel si vemos las imágenes que han sido grabadas entre un ciervo macho y una hembra de asno. Quizá todavía alguien no entienda la necesidad de la caza para buscar el equilibrio entre los animales, ni después de saber que el Ayuntamiento de Barcelona tendrá que gastar 237.000 euros en pagar una empresa que controle los jabalíes urbanos. En lugar de colaborar con los cazadores, algunos políticos prefieren tener que pagar a profesionales solo para cambiar la palabra caza por eutanasia, a la vez que permitirán perderse miles de kilos de carne solo para cuidar su imagen. ¿En qué afecta realmente la ley de bienestar animal a los perros de caza? Según la propia ley, los perros de caza se consideran animales de compañía, pero entran en la categoría especial de animales utilizados en actividades específicas, junto con los hurones de caza, los perros pastores y de guarda del ganado y las aves de petrería. Ropa y accesorios Blaser Hand Tech, el equipo perfecto para nuestras jornadas de campo. Gracias a su ligereza, flexibilidad y su capacidad para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura que pueden experimentarse en una jornada de caza.